Hoy tengo hambre de mi patria Hoy tengo hambre de mi patria Y tengo sed de mis costumbres Y me curro y me quema las entrañas Si señor, hoy tengo hambre de España Hay apetitos que no son estomacales Hay siempre un hambre que te sigue Hay también sed que no tiene explicación Hay esa ansia que te lleva a la pasión Es en tu mente donde el hambre se coloca Y puede a veces que te vuelva loco o loca Es un instinto que te llega de muy dentro Estando lejos te corroe, arraudo y presto Hoy tengo hambre de mi patria Y tengo sed de mis costumbres Y me corroe y me quema las entrañas Si señor, hoy tengo hambre de España Hoy en España es un día singular Hoy se celebra la Virgen del Pilar Seiscientos millones, patrimonio cultural Hoy es hoy un gran día Día de la hispanidad Que hoy un de esa bandera roja y guarda Que no pare de sonar nuestro himno nacional Hoy se celebra el gran día de la patria Hoy no paremos de gritar un viva España Hoy se celebra el gran día de la patria Hoy no paremos de gritar un viva España Hoy tengo hambre de mi patria Y tengo sed de mis costumbres Y me corroe y me quema las entrañas Si señor, hoy tengo hambre de España Es en tu mente donde el hambre se coloca Y puede a veces que te vuelva loco o loca Es un instinto que te llega de muy dentro Estando lejos te corroe, arraudo y presto Si señor, hoy tengo hambre de España